La flotilla incluye 25 camiones compactadores adquiridos por 122 millones de pesos y 10 volteos, a un costo de 11 millones, según informó el Cabildo. Con estos camiones, la circuncisión número 2, escuchen bien, tiene solucionado su problema de la basura en un 100%. Algunos residentes en los Mameyes, en Sánchez Osama, Almarrosa 1 y 2, dijeron esperar que en los próximos días se note una mejoría en la recogida de basura. Le hacemos un llamado al alcalde para que preste mucha atención, porque la basura no está arropando y es un problema de salud. 25 camiones nuevos, tiene que verse el cambio de basura obligatoriamente. Tiene que dar un cambio la Santa Domingo Este con ese grupo de camiones que llegaron. El ayuntamiento informó también la compra de 16 camionetas y 10 motocicletas eléctricas que serán usadas en trabajos de supervisión. Manuel Jiménez explicó que la flotilla permitirá reducir el alto costo que representó el contrato de privatización de recogida de basura de la circunscripción número 2. El alcalde dijo que a los camiones se le instaló un GPS, cámara delantera y trasera, lo que permitirá un monitoreo en tiempo real de los equipos. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Amén.